uo ah uoo ah 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 Okay Camino sin miedo solo me arrodillo, te digo ¿cuándo voy a dormir? Y cuando salgo me la engancho y en la cultural peine el refill Yo no juego Lindsey me conoce y no salgo si no son las doce Me quieren matar si yo lo sé pero voyThis es cómo meainen miedo hasta que deje Yo salve eso es si me metí palguero Tengo los de 30 tolleros enteros Me gana el respeto hociando el dinero Yo soy un diamante, lo digo el joyero Antes no era así, yo suelen cambiar Los diamantes rodean a los audemales Estas putas le canto a quieren chingar Después que mencionan no se ve más na' Estamos viviendo como pensé Me puse pa' la vuelta con una mortica Cabrón, ya los míos actualicé Cada vez, cabrón, que yo pienso en quitarme Recuerdo por qué fue que comencé Ustedes no son míos, aléjense Antes no creían, ahora están mamando Cabrón, hijueputa, respétense Seguimos a casarte después de las 12 Celebramos en el putero con un Amber Rose En la alfombra del polar y piso en retro 12 Cabrón, por el esquí, aquí nadie nos conoce Salimos a casarte después de las 12 Celebramos en el putero con un Amber Rose En la alfombra del polar y piso en retro 12 Cabrón, por el esquí, aquí nadie nos conoce Aquí no se duerme joseando los lucas Combativo con los tumbas peluca Laser, lupa, par de putas Que te setean si esta fuera el root Por eso me le engancho como pacho A los flow me los clavo y le pego cacho Lupa우� could no con el Sisters Grefg ¡Falla el esquí pero la packa en yolo por si lo hacen Lucy Lantern! Vale que me tiran flowjack, ya piqué Porque me la chiche y mañana le piche No gasto mi tiempo en amores y pa mi mi tiempo cuesta lo que cuesta un pate Pero piche Los philly en role embate Los nenemen activos pa'l disparate Y que dice que con nosotros sales a que trate Que ando jugando ajedrí, le voy a darle a que mate Tirense en cabrones Camino sin miedo, solo me arrodillo Ante Dios cuando voy a dormir Cuando salgo, me la engancho Y en la cold shop peina el refill Yo no juego, to' mí me conoce Y no salgo si no son las doce Me quieren matar si yo doce Pero hoy pensé más sin miedo hasta que dejemos de decir sí No salgo sin hielos pedales La corta en la fan y Blueface en la wallet Los bolsillos gordos como DJ Khaled Y un combo hijo de puta que te dan si te come el party Así que pa' acá no te compares Me croco 6'n controlando estos mares Me roncan de palo, de combo hijo de puta Esa mierda I got it Tú escuchabas el palo dando el grito de lares Nos dimos llegando en la suburbán Como pa'l tiempo de los anormales No le pienso bajar hasta que mi retro Descanse en el alfombro Marlaren Hoy salimos vestidos de civil en el civil Pa' tumbarte los militares Salimos a casarte después de las doce Celebramos en el putero con un Amber Rose En la alfombra del polar y piso entre otros doce Te abro un por el esquimax y nadie nos conoce Y salimos a casarte después de las doce Celebramos en el putero con un Amber Rose En la alfombra del polar y piso entre otros doce Cabrón por el esquimax y nadie nos conoce Son aquí las esquimas, todos estos demonios tienen los palos en demonios o encima Que es fácil decir que meten mano pero los cabrones no pasan la línea Cabrones las cosas no están tibias, ahora me piden fotografías Yo juego vivo todos los días en mía con una puta que ni es mía Daria entro al depósito, te lo juro cabrón que yo nací a propósito Se mueven todos los cositos, todas estas putas blanquitas como este despósito A tu vestido la estoy guiando, hijueputa lo tengo mirando Que Dios multiplique lo que me deseen por si lo tengo conspirando Daria no chotee la glopeta chipie lo mío lo josee, ustedes tienen fe Cabrón te juro que si esto funciona van a sobrar casa y haremos el piqué Hasta yo joseada pa'l huracán pero ahora yo quiero un pagani Estos cabrones a mí no me pasan cabrón ni aunque hoy en día yo ando a pie Para, ok vamos a romper Esta gente está pensando de mí, lo mismo que me imagines Sin cojones que opine cabrón si me roncan va a dar los diablos sin patines Yo me estoy jodiendo las pa' que en Gorda no cae en Fanny pa' ni esquines Estoy museando, demuestro el talento y que llegue la fama y los vines Gano hasta cuando pierdo, no pueden ser así yo los entiendo Mera dime Johansi, llegamos al estudio y el Mali lo enciendo Mi alma yo soy real, yo no te miento, despierto con putas no me envuelvo Estas putas todos quieren setearme pa' después ganar, siempre si de este muerto Mera dime Johansi, Mera dime Lee, Mera dime Maliu Este es Avilarell, You Money, donde siempre hay este cabrón Recoja los que se cayeron